Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hola, hoy vamos a hacer una rica y fácil preparación se trata de un delicioso pollo en salsa de champiñones que espero que sea de todo el agrado de ustedes va a quedar como para chuparse los dedos y lo más rico es que lo vamos a hacer en un 2x3 ahora si, tomen lápiz y papel que vamos con los ingredientes 6 piezas de pollo, puede ser mulo, contramulo, ya ustedes definen lo que quieran 350 gramos de champiñones cortados en láminas 1 cebolla mediana rallada 4 dientes de ajo triturado 2 cucharadas de mantequilla aceite vegetal cantidad necesaria, también puede ser aceite de oliva 1 cucharada de concentrado de crema de champiñones del que vienen sobre, que se consigue en los supermercados 2 hojas de laurel, media cucharadita de orégano, 1 cucharada de paprika o pimentón molido 200 ml de crema de leche, 1 vaso o 300 ml de leche líquida, sal y pimienta al gusto ahora si amigos con todos estos ingredientes los invito a mi cocina para que hagamos esta deliciosa preparación que es lo primero que vamos a hacer en una sartén que tengo previamente calentando vamos a agregar un chorrito de aceite más o menos 2 cucharadas de aceite y vamos a sellar nuestras piezas de pollo todavía no les he echado sal, no les he echado pimienta, nada y lo vamos a poner por la piel hacia abajo para que se cocine primero de esta manera como mi sartén es un poco pequeña voy a hacer este proceso en dos partes vamos a hacer pimientarlas por así, echamos un suavecita y también la pimienta necesitamos que ellas queden doraditas, entonces este proceso se va a demorar más o menos 3 o 4 minutos por cada lado y las vamos reservando, ya les muestro como listo mis amigos ya he sellado el pollo por los dos lados, más o menos así han quedado entonces los voy a reservar aquí aparte voy a sacar el exceso de grasa que hay de aquí y en este mismo fondo vamos a preparar la salsa en este momento le he sacado el exceso de grasa que soltó nuestras presas de pollo acá que vamos a hacer voy a agregar la mantequilla apenas se diluya no se preocupen por este fondo que la ahorita afloja y va a quedar toda la sustancia entonces vamos a sofreer la cebolla hasta que quede brillantito por ahí un minutito o dos minutitos esto lo estoy haciendo a fuego medio bajo luego vamos a agregar el ajo miren que ya el fondo se ha ido despegando todo eso va a quedar con una sustancia deliciosa ya van a ver ahora sí vamos a agregar los champiñones para que se sofrían con el ajo y la cebolla para que se cocinen por un minutico le vamos agregando el resto de los ingredientes ya que tenemos los champiñones sofritos vamos a agregar la leche pero vamos a reservar un poquito para ahora disolverlo con la cucharada de concentrado de champiñones que tenemos reservado más o menos dejemos este poquito para ahorita utilizarlo revolvemos bien miren que ya todo esto se va despegando del fondo voy a agregar el orégano las dos hojitas de laurel que las voy a cortar un poquito así por los lados para que se les salga todo el sabor y revolvemos yo creo que ya es en este momento que debemos de anexar las presas de pollo para que ya se terminen de cocinar y se les impregne todo este sabor de los condimentos así no se preocupen que el pollo de por sí se encoge un poquito como les dije este caldero mío no estaba tan grande pero ellas se van a cocinar no se preocupen vamos a taparlas por unos 15-20 minutos para que se termine de cocinar el pollo y terminamos de preparar la salsa vamos a tener en cuenta de irlos removiendo de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar la idea es que este pollo primero nos quede bien cocinado en esta salsa y ya después terminamos la preparación yo les digo al final cuánto fue exactamente porque mis presas están muy grandes he dejado 15 minutos cocinando el pollo porque mis piezas eran muy grandes entonces ahora cuál es el siguiente paso vamos a darle consistencia a esta salsa cómo lo vamos a hacer en la leche que yo dejé voy a agregar la cucharada de concentrado de pollo que teníamos y también voy a agregar la paprika lo vamos a revolver bien revolver que no me queden grumos así miren bien mezcladito y se lo vamos a agregar a nuestro pollo en este momento él está en fuego bajo entonces vamos a agregárselo y también le vamos a agregar la crema de leche y seguimos revolviendo vamos a dejarlo hervir un poquito más hasta que nuestra salsa coja la consistencia que queremos o sea que se reduzca un poco más para que ya lo podamos reemplatar voy a rectificar la sal porque recuerden que el concentrado tenía sal está perfecto de sal entonces simplemente voy a dejar que mi salsa se reduzca así destapado y ya en seguida les muestro el emplatado amigos así ha quedado nuestro delicioso pollo con champiñones hemos llegado por fin al final de nuestra preparación sorprendan a sus amigos a sus invitados van a quedar como unos rayos no se van a arrepentir acuérdense de darme un like si les gustó y suscríbase a mi canal es completamente gratis los voy a sorprender todos los fines de semana con una deliciosa receta como esta que es muy fácil de preparar al buen estilo de cocinando con dolly en un 2x3 ¡Gracias! ¡Gracias!